la coreografía es una parte fundamental del comercial y para vivir es panchito tu mejor bazar eso es muy por un lado con ritmo, con ritmo verán que esto es un comercial con ritmo Hemos terminado la grabación del comercial de vivir es panchito grabar mejor bazar exacto así que ahora vamos a ver al público nos dijo la señora que sus mejores clientes son aquí los barras del súper así que vamos a pedir premios para que ellos mismos vean el comercial chévere que ya está que ya está ya así que tenemos público para presentar a vivir es panchito su mejor bazar eso ya está no vamos a ver el comercial bienvenido a cinemar en que te puedo ayudar una entrada para pasar panchito por favor claro aquí tienes lo mismo por favor para pasar panchito claro aquí tienes bienvenido a cinemar a sala 3 por favor sala número 3 por la de acá bienvenidos a cinemar y llegó la invitada de honor doña carmita bien acompañada su hijo bienvenido a la invitada de honor bien esta para ver su comercial ya gracias usted es la estrella del día de hoy o por que se ríe o por que se ríe o por que se ríe alguna vez ha salido en cinta aparte cuando le dio a luz a este chirpallate no osea va a ser panchito lo mejor si y ahora en pantalla grande si y siempre en pantalla gracias cinemarca si bienvenida a la invitada de honor gracias Y acabamos de ver la llegada triunfal de la protagonista de esta larga trayectoria, Doña Carmita de Bazar Panchito. Muy buenas, ¿cómo están potenciales clientes y familia de Viveres? Bazar. ¡Panchito! ¿Cómo están? ¿Están queriendo? Pocos eventos se comparan en la historia de las tiendas con el evento que va a suceder el día de hoy. ¡Vamos a hacer historia! ¡Eso! Ya está listo el comercial de Bazar Panchito y queremos invitar a nuestra invitada de honor, Doña Carmita. ¡Eso! Acompañado de Panchito, dale un abrazo, ¡qué lindo! ¡Doña Carmita! ¡Doña Carmita! ¡Doña Carmita! ¡Doña Carmita! Por favor, adelante, adelante, adelante. Antes que nada, ven, ven, ven tú. Tú exactamente, porque tú hiciste la petición, tú exactamente, ¿qué dijiste? ¿Por qué hay que hacer un comercial a Viveres Bazar Panchito? Primeramente, porque quería mejorar la clientela y que conozcan cómo se debe atender una tienda con amabilidad y cordialidad. ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! Estos son los mejores clientes, ¿no? ¿Listos? ¿Listos? ¿Comilia? ¿Panchito? ¿Carmita? ¿Listos y listas? A la cuarenta de tres gritamos apoye y se proyecta el comercial de Bazar Panchito. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos, Dios mío! Lo que tú quieras para la escuela, una carpeta o la colación, buena lenteja pa' la menestra, siempre con gusto y buena atención. Viveres Panchito, tu super bazar. En Bazar Panchito, hay el esfero, hay el canchito. Viveres Panchito, tu super bazar. Lo que necesites aquí tú lo encontrarás. Viveres Panchito, tu super bazar. Estamos frente al Colegio Técnico Sucre de seis y treinta de la mañana a diez de la noche. Viveres Panchito, tu super bazar. ¡Apoy! ¿Le gustó o no le gustó? Sí. ¿Sí? ¿El movimiento le gusta? ¿Con esto va a vender más o no? Sí. ¿Va a vender más o no? ¡Sí! Pero invito a todos que vayan al bazar Panchito. Bueno, les invito a todos para atenderles con mucha cordialidad. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Pues sí? ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro que vale la pena. Bueno, en pocas. ¿Le gustó o no le gustó? Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Usted qué le diría a la clientela de ahí que él les ve? ¿Que sí sirve o no sirve? Sí, que sí. Sí, que sí ayuda mucho. ¿El vele 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 sí apoya? Ya no. ¿Sí apoya? El vele 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 sí apoya. ¿Qué? No digas, sí apoya. Sí apoya. Esa. Una foto ahí. Muchas gracias, una foto ahí con... Muchas gracias, me permito. Yo le voy a agradecer también a la grupa. ¿Les gustó la canción? Sí. Eso, gracias a la grupa. La grupa le hizo su sitio. ¿Qué tal? La hora es suyo. La hora es suyo. Gracias. Sí, así que para servirle... Gracias por darme la apertura. Y es Ángel, vele vele sí. ¡Apoya! Eso. Muy bien, muchísimas gracias también al Tecnológico Sucre. ¡Apoya!